El ocaso de un imperio es el reino de los otros datos, de las y nos dejaron el país pero no lo componemos, de las acusaciones y ataques contra eternos adversarios que habitan solo en la imaginación de aquel por 18 años excelente candidato, pero que en apenas 4 de gobierno ha logrado que el país literalmente se caiga a pedazos. Y no hablaremos de indicadores porque sus seguidores no los entienden ni les interesa saber con qué se comen. Ellos están prestos solo para saltar a la defensa irracional del líder supremo, quien ni siquiera ha tenido que tomarse la molestia de adoctrinarlos. Solo le ha bastado con entregarles dádivas a la gente mayor para tener a su favor ejércitos enteros de hijos y nietos vividores que le arrebatan a los beneficiarios esas dádivas para dilapidarlas la mayor parte de las veces en sus vicios. Lo más grave es que los dueños del imperio y sus súbditos no se dan cuenta que el país se cae a pedazos, que cada día crece la violencia, la inflación provoca que hasta ese dinero que les dan les alcance para menos. Casi a diario hay cortes de energía eléctrica, pretenden terminar con la democracia, esa que les llevó al poder y México pasó de ser el líder nato de América Latina a solo un asmerraín para el mundo entero. Sí, les vendieron los espejitos de que por unos días ha bajado el dólar y quienes dependen de las remesas vieron automáticamente disminuidos sus ingresos. Y lo peor es que en la medida en que le restan menos días en el trono al emperador, éste se vuelve más iracundo, pelea con más furia contra sus molinos de viento, arrastrando a los mexicanos a pagar las consecuencias de los errores que se niega a reconocer.